Sí, sí, de un colega casualmente, que tiene el salón, José Ingeniero y Sargento Cabral, un muchacho joven. Bueno, me prestó un par de máquinas y porque no me dejaron nada, los que vinieron se llevaron todo, ¿viste? Entonces... Todas las herramientas que usted usa se quedó sin nada. Sí, sí, me quedé sin nada. Y bueno, compré una herramienta, me la trajeron esa tarde, pero este muchacho ya me había prestado un par de herramientas, de máquinas, y se ofreció a traerme, me traía de todo, pero ya la había comprado, así que este... le digo muchísimas gracias. Y otros también, ¿no? La farmacia, recién me comentaba. Sí, las chicas de la farmacia, todas. Después, este... también, este... Bruno, Mariano Navarro, este... Caterin. Bueno. Algo que lo emociona, ¿no, Américo? Sí, sí, sí. Y toda la gente, ¿sí? ¿No se esperaba esto? Y, qué sé yo, este... El recorrido que uno ha tenido, digamos, en la vida, que siempre se ha aportado, ¿viste? Derecho, entonces, este... Cedió a esto. ¿Y ahora cómo está? ¿Pudo recuperar, ponerse al día con las herramientas? No, no, nunca me voy a poder poner al día, porque te valen muchísima plata las herramientas. Este... Espero, en lo que me queda, poder seguir comprando. Y los clientes los tienen, ¿no? Aquellos clientes de toda la vida. Ah, sí, sí, sí. Los clientes están. Y me han acompañado en este... Porque somos familia. Peluquería. ¿Hace cuántos años que tiene esta peluquería? Bueno, que estoy acá siempre a una cuadra, menos de una cuadra, hace del año 86. Así que, este... Y acá hace, más o menos, del 2000 que estoy en este salón. Muchísimos años y ahí se ve también como la gente lo conoce y lo respeta, ¿no? Sí, sí, sí. Son toda gente muy linda, muy amable. Así que, esperemos que siempre sigamos así. Gracias. Y que tenemos que ser todos así, porque se da esta desgracia que me tocó a mí. Y gracias también al laboratorio de Córdoba. Este... Mario Alegre, que me trajo las herramientas que les pedí. Dejó un viaje a Villa María por traerme las herramientas que debe haber todo el día el muchacho. Así que, no me puedo quejar.